Saludos amigos, estoy feliz de reunirme con ustedes nuevamente hoy y emocionado de compartirles que este próximo sábado es el Día de Espíritu de Profecía y Herencia Adventista. Es un día especial en el que las iglesias de todo el mundo reflexionan en cómo comenzó este movimiento y en cómo Dios todavía está dirigiendo a su iglesia en la actualidad. En una carta leída a los delegados en el Congreso de la Asociación General en 1893, Elena de White escribió estas conocidas palabras, al recapacitar en nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de su progreso hasta nuestra situación actual, puedo decir, alabemos a Dios. Mientras contemplo lo que Dios ha hecho, me siento llena de asombro y confianza en Cristo como nuestro líder. No tenemos nada que temer por el futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido. Somos ahora un pueblo fuerte. Si queremos poner nuestra confianza en el Señor, porque estamos manejando las grandiosas verdades de la palabra de Dios, tenemos todas las razones para estar agradecidos. Cuán importante es recordar cómo el Señor nos ha guiado en el pasado y cómo nos ha enseñado sus poderosas verdades que se encuentran en las Escrituras. Y este día especialmente designado ha sido diseñado para ayudarnos a recordar nuestra herencia adventista y el don del Espíritu de la profecía. Este día especial ha sido organizado por el Centro White y les animo a visitar su sitio web en la dirección que se muestra en la parte inferior de la pantalla. Ahí encontrarán recursos y mucho más para este día especial. Hoy, en nuestro breve tiempo juntos, nos enfocaremos en el tan importante y especial don del Espíritu de profecía. En Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, un texto muy importante, leemos, Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En Apocalipsis 19, versículo 10, se nos dice claramente que el testimonio de Jesús es el Espíritu de la profecía. ¿Qué regalo tan oportuno e importante es este? Y sin embargo, se nos advierte que el último engaño de Satanás consistirá en convertir el testimonio del Espíritu de Dios en algo ineficaz. Satanás trabajará ingeniosamente con métodos distintos e instrumentos diferentes para desarraigar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Introducirá visiones engañosas para descarriar, mezclará lo falso con lo verdadero, y con esto fastidiará de tal modo a la gente que ésta tildará de fanático todo aquello que tenga que ver con las visiones. Pero las almas sinceras, al establecer un contraste entre lo falso y lo verdadero, estarán capacitadas para distinguir estos términos. Sabemos, por supuesto, que el Espíritu de profecía no es la Biblia, no es igual a la Biblia. Como indica Helena de White, el Espíritu de profecía nos guiará a la Biblia. De hecho, el punto importante a entender es que el Espíritu de profecía está inspirado por la misma inspiración celestial que la Biblia. Después de todo, es el testimonio de Jesús. El primer tomo de mensajes selectos, página 46, nos dice que mediante su Espíritu Santo, la voz de Dios nos ha venido continuamente en forma de amonestación e instrucción para confirmar la fe de los creyentes en el espíritu de profecía. El mensaje ha venido repetidas veces. Escribe las cosas que te he dado para confirmar la fe de mi pueblo en la posición que ha tomado. El tiempo y las pruebas no han anulado la instrucción dada, sino que han establecido la verdad del testimonio dado mediante los años de sufrimiento y abnegación. La instrucción que fue dada en los primeros días del mensaje ha de ser retenida como instrucción segura de seguir en estos días finales. El testimonio de Jesús, que es el Espíritu de profecía, es parte integral del movimiento adventista. Es un magnífico regalo de Dios. Está centrado en Cristo y todo lo que Él representa, su salvación, gracia y ministerio actual en el lugar santísimo del santuario celestial. El Espíritu de profecía comparte lo que Jesús quiere para su pueblo de los últimos tiempos, para aquellos que esperan su inminente segunda venida. No sabemos la fecha exacta y no aceptamos los cálculos de nadie que diga que sí la saben, pues solo el Padre lo sabe. Pero sabemos que su venida es muy, muy pronto. Yo creo con todo mi corazón y todo apunta a los eventos culminantes del gran conflicto. Es por ello que es tan importante, especialmente en este momento, que nos mantengamos cerca de Dios, estudiando su palabra, las escrituras y siguiendo sus consejos que se encuentran en el Espíritu de profecía. La luz menor que conduce a la mayor luz de la Palabra de Dios. En este breve video no tenemos tiempo para explorar completamente el maravilloso don del Espíritu de profecía, pero les animo a visitar el Centro White en whitestate.org. Ahí encontrarán ustedes muchos recursos útiles que incluyen material para el día de énfasis en el Espíritu de profecía y la herencia adventista para este año. Preguntas, respuestas, fotografías y la colección completa de los escritos de Elena G. de White disponibles sin costo alguno en una variedad de formatos e idiomas. Que el Señor les bendiga ricamente a medida que descubren el maravilloso regalo que nos ha dado a través del Espíritu de profecía. Oremos juntos. Padre Celestial, gracias por transmitir a través de los años tus mensajes directos a través del Espíritu de profecía a aquellos en quienes se puede confiar, para que escriban mensajes en tu Santa Palabra, para que la leamos mensajes proféticos, mensajes de instrucción, de reprensión y de aliento. Gracias por inspirar a personas que escribieron estos mensajes. Señor, gracias por el maravilloso ministerio a la iglesia a través de tu poder, usando a Elena G. de White para tocar los corazones de cada uno de nosotros, en los escritos que llamamos el Espíritu de profecía. Gracias por estos mensajes de esperanza, instrucción y aliento, de advertencia y de esperanza. Señor, estos mensajes nos llevan a la Biblia y a Jesús. Ayúdanos a valorar los escritos de Elena de White, entendiendo que son mensajes directos de ti, inspirados por el cielo. Gracias por escucharnos y bendice este sábado tan especial. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.